Jajajaja Sigan ahí, sigan ahí, hagan su vídeo Muy bien, muy bien La vuelta de Pachi y Galvez ¿Quién es? Es mi marido ¿Eh? Mi marido La vuelta de Pachi y Galvez La vuelta de Pachi y Galvez No aplausos No pude esperar, ché, no pude empalmar No pude esperar, ché, no pude empalmar Parece que tenía un desorden Ahí viene el gol, ahí viene el gol, ahí viene el gol, ahí viene el gol. ¡Seis años! ¡Penal, penal! ¡Señor! ¡Penal, penal! ¡Hola, Carlos! ¡Carlo! ¡Carlo! ¿Qué quiere para? 40 metros un tiro libre quiere clavar a dónde? 40 metros. ¡No, no, no! ¡Casi le rompió la mano al arquero! ¡De goma! ¡De goma, che! ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó? ¡Pero le dejaron! ¡Cámbien! ¡Eres! ¡Eres! ¡Demasiado le se mueve! ¡Pero le dejaron! ¡Pero le dejaron! ¡Pero le dejaron! ¡Pasarme yo! ¿Qué voy a dar para el poquito de rinquito? ¡A cambio de un juego de camisetas! ¡A cambio de un juego de camisetas! ¡No, no, no! ¡A cambio de dos juegos de camisetas completos! ¡Jajaja! 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 ¡No, no, no! ¡Ponete la rinquito de acá! ¡Ponete la rinquito guarde claro! ¿Por qué no se llevo de cachito? ¡Esto no! ¡Esto no hace gratis! ¡Jajaja! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¿Cómo es tu orgullo ahí, eh? ¿Cómo es tu orgullo, chile? ¿Qué? ¿Cómo es tu orgullo ahí? Capi Metete, boludo, acepte, acepte eso, boludo Ese mañana amanece cero Para amanecer bien Si querés tomate un antiinflamatorio Para meterle hielo Pero meterle hielo Si había por acá Ah, no, hay tinta nomás Por acá había, che Si Metetele un rato Si no, con soda Y un poquito de hielo, metetele Por dentro No, con soda ¿Qué anda haciendo ahora, amigo, por acá abajo? ¿En el hotel? Arrocando un poco de hielo Para ponerme en la piel ¿Y donde van? ¿En que está llevando hielo? ¡En el cerco! ¡No me cero! ¿Tú estás buscando? Sí, sí. ¿Pero que llegue todo? ¿Y así oye? I got the...